De la mano de la Delegación de Extranjeros se celebrará por primera vez en nuestra localidad el Oktoberfest. Esta tradicional fiesta que reúne a numerosos amantes de la cerveza se llevará a cabo a la altura de Punta Almina y dará comienzo a las 6 de la tarde del viernes 19 de octubre. Organizado por las Delegaciones de Extranjeros y Comercio, ambas áreas dirigidas por Dean Tyler Shelton, el viernes 19 de octubre se celebrará el primer Oktoberfest 2018. Esta tradicional fiesta alemana se celebra entre los meses de septiembre y octubre en la ciudad bávara de Múnich desde 1810. Es la celebración más grande de este país y una de las mayores del mundo. Con la inestimable colaboración de todos los comercios ubicados en la Plaza de los Naranjos, la conocida zona de Punta Almina en Sabinillas será el lugar elegido para poner en marcha este evento. Habrá música y actividades que amenizarán la jornada desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!